No tiene siempre que decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, es un hombre libre. Yo cumplí lo que dije que iba a hacer, crear la secretaría para coordinar actividades entre los distintos ministerios y luchar contra la desnutrición crónica infantil. Mi momento más feliz es ver la sonrisa de una madre cuando yo le entregaba las llaves de su casa gratuita. Esa sonrisa de aquella persona con limitaciones físicas que ahora puede vivir en un entorno tranquilo. Esa sonrisa me daba a mí mucha alegría. Ahora, ¿a cuántos niños salvamos? A 20.000 niños. 20.000 niños que se libraron de la desnutrición crónica infantil. Tiene sentido lo que yo estoy haciendo. ¿Y saben qué? Para esos 20.000 niños tiene sentido lo que mi gobierno ha hecho por ellos. La chariama Ära es un montón. La chariama